2 minutos! ¡Carduna en la batalla! Recibelo, con la batalla La batalla La batalla De la batalla Recibelo con la batalla Recibelo, con la batalla Recibelo, con la batalla Este es el 35 Cantan, chabaljajaj ¡Sobaljajajaja! ¡Anaba de mi skill! Le vinden el saldo de persiguió a Ped Italia alinst spot Considera la palabra que venven presionar a graduar Gracias por que estoy diciendo, gracias por que se ponga en el cielo, gracias a Dios. ¡Ay gracias papito! ¡Alabamos! ¡Alabamos! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Gracias papito! ¡Gracias papito! ¡Gracias papito! ¡Gracias papito! Corona que tuvimos que perder! ¡El Baroc se lleva! ¡El Baroc se lleva! ¡El Baroc se lleva! ¡El Baroc se lleva! ¡El Baroc se va! ¡Combre el Baroc! ¡Se la dio papá y''g". ¡Qué malado Dios soy! ¡Alabamos! ¡Gracias mamá! ¡Gracias papito! ¡Gracias papito! ¡Gracias papito! ¡Gracias papito! ¡Ay papi! ¡Aleluya! ¡Alávelo que es temprano! ¡Alávelo que es temprano!